¡Suscríbete al canal! Sesiones extraordinarias con proyectos mandados por el Poder Ejecutivo o que tiene que documentar y decretar para que luego entren aquí en el Congreso de la Nación y puedan ser debatidos. Hasta ahora se sabe que entre el 19 y el 20 hay sesión con temas que importan mucho a todos en esta época difícil de pandemia, temas financieros. Ya vamos a entrar en el asunto, a ver si se van sumando otras cuestiones porque son días de muchas definiciones. Tanto es así que en plena pandemia se ha determinado la restricción vehicular a la noche, claro, en una reunión que mantuvo el presidente con los gobernadores. Y por supuesto en este ida y vuelta que tenemos con los diputados vamos a preguntarles cómo impactaría, cómo de hecho algunas localidades ya lo tienen. Y vamos avanzando entre otros temas en esta pandemia que tenemos que vivir y aceptar y que esperemos muy pronto. Con las vacunas, anuncios hoy del ministro para nuevas vacunas de AstraZeneca para marzo, además del avión que sale ahora para buscar las millones de dosis a Rusia. O sea, mucho para hablar, ¿no, Débora de Urrieta? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Vos? Muy bien, un enero cargado, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. ¿Qué sobresalió? ¿Qué sobresalió? No te entendí. Ahora estamos viendo las distintas cuestiones. ¿Podemos saludar a Martín? Ahora sí. Hola, Martín. Ahora seguimos con Debbie porque le dejé la pregunta medio colgada. ¿Qué dice, Martín? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Como decíamos, informaciones que se van sucediendo tremendamente en esta época de descanso. Sí, es. Dos cositas que vos dijiste, ¿no? La actividad parlamentaria va a estar concentrada el 19 y 20 con las sesiones, pero arrancaría el 15... Vení, Martín. Vení que tenemos algunos problemas de audio hoy. Vamos a referirnos a una visita muy particular, una visita esperada que tiene que ver con el diputado Sergio Massa, con el presidente de la Cámara. Hoy recibí al ministro Jorge Ferraresi para continuar trabajando en el proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo Nacional, que a través del Ministerio, bueno, se pueda llegar a la construcción de viviendas para 55.000 familias argentinas. Martín, ¿no? Gran parte de estas viviendas en construcción habían quedado abandonadas y que ahora el ministerio a cargo de él, de Ferraresi, Desarrollo Territorial y Hábitat, va a llevar adelante. Este proyecto de ley contempla, es mucho más abarcativo, bueno, contempla, por supuesto, además, muchas más viviendas. Hay un total proyectado de 264.000 viviendas con un fondo total de 900.000 millones de pesos para lo que va a ser todo este año. Es dar solución habitacional a más de 264.000 familias. Es un poco lo que hablaron ayer Ferraresi y Massa en este encuentro, donde, bueno, se proyecta en un año electoral. También el presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso mucho énfasis en el tema obra pública. Estaba recordando su discurso aquí en la Cámara cuando empezó marzo, ¿no? Las sesiones ordinarias. El año pasado es una de las columnas absolutamente vertebrales y en el envío de presupuesto también. ¿Qué dice Jorge Vara? ¿Cómo le va, diputado? Arrancamos con la oposición, con la UCR, con Corrientes. ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Qué suerte. Qué bueno, Jorge. Cuéntenos cómo está. Primero, a ver, ¿la Cámara está bien? Sí, ahí se lo ve perfecto. Muy bien. ¿Cómo está la situación hoy, Corrientes? ¿Cómo ha impactado? Yo sé que pasaron pocas horas del anuncio, y de hecho se está esperando la letra fina de la restricción por la pandemia. Cuéntenos un poco la realidad de dónde está, de su ciudad y de la provincia. Bien, bien, la diferenciación que usted hizo entre la ciudad y la provincia y el resto de la provincia, porque la ciudad está bastante complicada, con bastante circulación viral. Sí. Y es donde yo supongo que se van a poner más ajustadas las cuestiones. El interior en general está bastante bien, el interior provincial está bastante bien. Qué bueno. Esto es, evidentemente, esta pandemia es muy urbana, y en los centros de menor población, como en la zona rural, los problemas son menores. O cuando aparecen, se hace un cerrojo automáticamente y es más fácil controlar. Y en 15 o 20 días queda la situación controlada y regularizan. Algunas localidades que estuvieron, por ahí se quiso escapar, hoy están totalmente libres, sin ningún positivo. Eso es imposible en la ciudad de Corrientes. Claro. Eso es imposible en la ciudad de 400.000 habitantes, 400 y pico, que con resistencia, de gran corriente, de gran resistencia, conforman, en realidad, una unidad poblacional de un millón de habitantes. Es bastante complicado. Pero bueno, así es la situación. Se está avanzando. Acá la provincia tiene una particularidad que en esta provincia se fecharon dentro de los tres grupos, centros de estudios de investigación en el tema de Ivermectina, con bastante buenos resultados. Todo el personal de salud, de seguridad que está robando la calle, y algunos más que están robando la calle, están ocupando. Eso no es igual a una vacuna para nada, en absoluto. Pero de todas maneras está siendo con resultados bastante promisorios. Por lo menos la gente que se infesta tiene mucho menos fuerte el ataque y generalmente a veces pasa casi con muy poca sintomatología. Y eso está ayudando. De todas maneras, estamos con mucha expectativa y va muy lento el tema de la vacuna. Muy bien, muy bien, diputado. Diputado, muy buenas tardes. ¿Cómo le va Martín? Y a tal, le los saludas del piso. Buenas tardes, Martín. Diputado, conocimos hace unos minutos, no más, un comunicado del Interbloque Juntos por el Cambio, donde plantean ciertos cuestionamientos a las medidas restrictivas del Gobierno Nacional. Y se plantea desde el Interbloque Juntos por el Cambio de Diputados que estas no pueden ser las únicas medidas como para atender la pandemia. ¿Cómo surge este comunicado? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y cuál es un poco el espíritu que está planteando este comunicado del Interbloque al cual usted pertenece? Sí, yo le aclaro, esto se estuvo discutiendo esta mañana, yo estuve en el campo esta mañana sin señal. Llegué hace un rato, pero ya leí el comunicado y no tomé contacto todavía con el Estado. Además, yo no participo de la Comisión de Salud y no estuve en el cierre del documento. Sí, ya lo tengo al documento, cuando venía viajando ya lo venía leyendo. Un tema que se viene discutiendo hace rato, entre otras cosas. El primer punto está vinculado la preocupación sobre volver a un cierre y una economía que ya no soporta más una situación similar a la que se operó cuando aparece esto. El segundo punto, que hay una crítica, y esto es un tema además muy personal, que yo vengo criticando hace rato, es el país del mundo que menor cantidad de testeos se hace. Esos son elementos diagnósticos clave para detectar con tiempo y avanzar en esa cuestión. Yo creo que en eso nos quedamos mucho. Tanto es decir que la Organización Mundial de la Salud nos sacó a Argentina como país testigo por la falta de información, es como un país que no llega estadísticas y realmente el número de testeos por millón de habitantes en la Argentina es entre los países más bajos del mundo. Yo creo que eso como elemento diagnóstico, y eso viene del principio, cuando empieza ya marcábamos que eso era importante. Cuando solamente el Instituto Marrán lo hacía, hoy ya lo hacen un montón de otros centros en nuestra provincia, inclusive ya tiene el laboratorio que está trabajando con eso, pero aún así Argentina sigue siendo muy, muy, muy baja en la cantidad de testeos por millón de habitantes. Ese elemento podría haber ayudado al control. Otro tema, la pandemia fue muy rígida en su momento y realmente yo lo que veo, y sobre todo a la gente joven que ya les perdió el respeto, y veo muy relajadas las actividades, sobre todo a la gente joven que prácticamente ya casi no se está cuidando. No digo que no se cuide con el barbijo, ese tipo de cosas, pero en la circulación ya es una cosa que lo estamos observando en la calle nosotros. Por lo menos lo que hace acá mi localidad, o la región nuestra, Corrientes, Chaco, y por lo que voy viendo también en otros centros, en toda la zona de playa y también en Buenos Aires, me parece que se relajó un poquito la cuestión. Las personas con otro tipo de complicaciones que agravan el cuadro, y fundamentalmente las de mayor edad, quedan más expuestas, porque en la medida que haya más circulación viral quedan más expuestas. Esta es otra de las cuestiones. Y después finalmente el tema vacuna, ¿no es cierto? El tema vacuna, me parece que ya cuando otros países lo tienen solucionado al tema, nosotros todavía estamos dudando, dando vueltas, y estamos trabajando en punta con vacunas que están superadas con fase 2, y están en fase 3 avanzadas, pero no cerraron fase 3, cuando otros países del mundo ya trabajan con vacunas después de fase 3, ¿no es cierto? Y esta es otra de las cuestiones que se plantean. Pero bueno, creo que en esto tenemos que ser críticos, pero también ayudar y colaborar. A mí me toca otra cuestión, que yo soy de una provincia en la cual gobierna mi espacio político, o sea que también tenemos que asumir responsabilidades. En honor a Baglini, si mencionamos su famoso teorema, que las responsabilidades son proporcionales a la responsabilidad que uno tiene de gobernar, ¿no es cierto? Teorema Baglini. O sea que nosotros hacemos planteo al tema nacional, pero yo no puedo decir tal o cual cosa en la prensa, pero yo soy parte de... No de gobierno, no, en absoluto de gobierno, pero sí del espacio político que gobierna esta provincia hace 20 años, ¿no es más? Claro. Seguro, seguro. Y qué tal, diputado, Débora Durieta los saluda. ¿Cómo están los pequeños comerciantes allí de su provincia? Y si cree que podrán soportar un nuevo, esta especie de toque de queda que se está hablando ahora para los próximos días, sobre todo en el sector gastronómico, por ejemplo. Si cree que podrían soportar una medida de este tipo. Oh, terrible. Terrible. El sector gastronómico y turístico son los más afectados. Y ahí quiero hacer una muy breve descripción de mi provincia. Mi provincia es una provincia con una fuerte primerización de la economía y agroindustria. Y la verdad que el gobierno nacional a los 30 días la declara prioritaria y el gobierno provincial acompañó mucho en eso porque el gobernador es consciente que la actividad principal económica de nuestra provincia es la producción agropecuaria y agroindustrial, con una actividad agroindustrial muy fuerte en temas vinculados a la madera, a la lana, a la roja, al citru, etcétera, etcétera. Frigorífico, menor madera, pero sí en la provincia criadora, etcétera. Gracias a Dios son las actividades menos castigadas por esta pandemia. O sea que la economía de la provincia en ese sentido nos está sintiendo también. Ahora, si vamos a lo que usted pregunta, a la actividad comercial, depende de los rubros. Hay rubros que están funcionando muy bien. Es más, hay rubros que están con materiales de construcción. Ese es otro tema que yo vi en la ciudad de Buenos Aires. Tardó mucho en activarse la obra privada, la actividad de la construcción. En Corrientes el gobierno suma la actividad de la construcción prácticamente a los 45 días de pandemia. O sea, pararon los 45 días y después acá se siguen construyendo edificios. Las casas de venta de materiales de construcción están vendiendo como nunca porque la gente que se queda en su casa y ahorra un poco está aprovechando para hacer refacciones, pintar, etcétera, etcétera. Hay rubros que realmente venta de materiales de lejos. Es una cantidad de actividades comerciales que no tienen nada para quejarse. Están funcionando muy bien. La construcción funcionó muy bien. Lo gastronómico es un desastre. Un desastre. La cantidad de locales ya cerrados no van a tener ni una posibilidad de poder volver a abrir. Los que sobrevivieron y ahora empezaron a funcionar acá porque nosotros estamos con fase 3, 5. La mayor parte de la pandemia la pasamos. Y se abrieron restaurantes, etcétera. Si tienen que volver a la experiencia de cerrar de noche, por ejemplo, que es lo que aparentemente es lo que se estaría activando, yo creo que en esta segunda, en este segundo golpe, no van a funcionar los que sobrevivieron. Y mucha gente que quedó en el camino. Las actividades turísticas sufren más las localidades más turísticas como la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, obviamente. La nuestra venía creciendo el turismo. Y además tenemos una ventaja, tenemos un turismo naturaleza. Y ese turismo naturaleza creo que tiene mucho futuro después que pase la pandemia. Mucho, mucho. Sinculado el tema de los ríos, el tema de la pesca deportiva, el tema de liberar, etcétera. Nuestro turismo, turismo fuerte en naturaleza. Sí, sí, me acuerdo que me recomendó. ¿Por dónde entrar a los esteros? Que le pregunté la última vez, diputado, me acuerdo. Esperemos, esperemos que sí, sea maravilloso el turismo. Por el oeste, acuérdense. Por el oeste. Buenísimo, lo tengo bien en cuenta. Diputado, hoy Ferraresi estuvo reunido con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, han hablado del ingreso de este proyecto para la construcción de viviendas. ¿Cómo están ustedes con la cuestión habitacional? Y si este proyecto, no sé si lo ha llegado a leer, involucraría también viviendas para la provincia. Sí, 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 lo venimos siguiendo. Ahora ya se formaliza y se avanza de manera más formal, pero muy mal, Corrientes, en tema de vivienda, fue muy atrasada porque en los programas nacionales de vivienda, durante los periodos de hasta el 2015, Corrientes fue bastante relegado. En los planes vinculados a lo que era el Fondo Nacional de la Vivienda, y hablemos de lo que fue el pasado. En el periodo del gobierno de Macri, no hubo una reparación histórica. O sea, lo que se hizo es que Corrientes reciba lo proporcional que reciben las provincias de la región en función de su propia actividad económica, poblacional, etcétera, etcétera, según los coeficientes que le correspondían. Pero no hubo una reparación histórica. Entonces, ese atraso, por eso menciono esto, ese atraso histórico que venía de 10 años atrás de los últimos 10 años para atrás, fue difícil ponerse al día. O sea que estamos, creo, un poquito peor que alguna de las otras 3 provincias de la región. No sé, estoy hablando de las 4 provincias del Nero. Sí, correcto, correcto. Diputado, aprovechamos que usted es ingeniero agrónomo y aparte está en la Comisión de Agricultura. Se está llevando adelante en estos momentos en el Ministerio de Agricultura, el Ministro Basterra, junto con las Confederaciones Agrarias, algunos grupos de dirigentes agrarios, una reunión porque el gobierno está preocupado por la medida, el paro de 72 horas que anunció la mesa de enlace por las restricciones a las exportaciones de maíz. ¿Usted está de acuerdo con esta medida de ir al paro? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo se puede solucionar este tema? ¿Cómo cree que se debe encarrilar? El gobierno, por otro lado, dice que obviamente con la escasa cantidad de maíz que hay se podría llegar a peligrar el abastecimiento en el país. ¿Qué opinión tiene al respecto a usted como, obviamente, conocedor hombre de campo, ¿no? ¿También? Sí, yo soy productor, y además fui presidente de una entidad. Así que voy a tratar de responder como diputado nacional y no como productor, ni mucho menos como remedialista rural, digamos que fui. Cuando pasé a la función pública, yo fui ministro de producción de Agricultura y Ganadería en la provincia de Corrientes durante 10 años, hasta diciembre del año 2019 cuando asumí como diputado nacional. Tengo un ejercicio. Vamos a tratar de responder objetivamente, digamos, a la cuestión. Primero, el paro en sí yo creo que no es bueno, pero fue una medida que cayó muy mal y extrañó porque se conformó un consejo y en ese consejo no se discutió nada de esta cuestión. Así que como que uno sale de sorpresa y entonces, hablando más en la jerga de la calle y chavacana, es como que, como queda como una acción de mala leche, y los dirigentes estaban muy ofuscados, así que no es mi posición actual, yo ya no soy más dirigente, a mí no me toca decidir ese tipo de cuestiones. Siempre me parece que es mejor el diálogo, nunca se llegó a nada bueno con eso. Pero simplemente me parece que es una manera de los dirigentes de dar un mensaje y expresar que hay un conformismo muy fuerte. Además, a veces muchos se ven obligados porque si no son traspasados por su base y eso sí ya leo mi experiencia de dirigente. O sea, uno responde a las bases, me guarda que son organizaciones muy asambleísticas y tienen las características propias de sesiones de asamblea. Entonces, de golpe, empiezan los autoconvocados y las asambleas que sobrepasan a los dirigentes. Y los dirigentes, como se dice normalmente, es decir, pon los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Es decir, a los dirigentes se los embresta también a veces y tienen que buscar un equilibrio y eso sí le puedo decir que... Claro, es paradójico también, disculpe, diputado, es paradójico estar en este conflicto, en este momento, cuando la soja ha llegado a también un precio récord de 500 dólares la tonelada como no hemos visto de las épocas de Néstor Kirchner en el gobierno, ¿no? Sí, sí, que llegaron a 600 pero estamos muy cerca y después llegaron a bajar a 240, ¿no es cierto? O sea, tenemos un gran precio, tenemos un gran precio y... pero lo que se hizo con el maíz en general me parece que fue muy positivo porque haber mantenido retenciones en soja y haber disminuido el maíz de trigo hizo que haya crecido fenomenalmente y el maíz tiene más valor agregado que la soja. O sea, el maíz tiene una cadena esclavonada más compleja y un mayor impacto sobre la economía. El maíz se produce combustible, el maíz sale carne de cerdo, carne de ave. Hoy el consumo principal de carne en Argentina pasó a ser carne de ave y después de carne roja y después de cerdo y cerdo ya bastante cerca. Más parecido al resto del mundo porque no hay otro país en el mundo salvo Argentina y Uruguay que consumen más carne roja que las otras. O sea, es una cadena muy, muy virtuosa y se tomó una decisión para defender a esos otros eslabones en la cadena. Están matando la gallina en los huevos de oro. O sea, están matando la producción de maíz porque si todas esas cadenas volaron y Argentina pasó a ser exportador de cerdo muy importante yendo a China y otros países y pasó a ser la carne de ave la de mayor consumo en la Argentina es por el fenómeno y pasó a ser un actor muy importante en la producción de biocombustible de etanol a partir de maíz son porque los volúmenes de maíz crecieron exponencialmente y incrementamos más del 80% de la producción de maíz en los últimos 6 años. Entonces, eso es lo que vos tenés que cuidar. Esa es la base. Si vos vas a apuntar a la base de pan para hoy y hambre para mañana hoy comés pan pero a partir de mañana pasado mañana no comés más nada. Mañana comés las migas y pasado mañana nada que las migas no quedan. Entonces, hay que cuidar esa base. Otra cosa desde el punto de vista de la salud del sueldo y el equilibrio de los suelos. Nosotros estamos parados sobre suelos extraordinarios en la Argentina pero hay que cuidarnos. Los cultivos, no quiero excederme técnicamente pero de mayor relación carbono-vitrófono como son el frío invierno complementario con la soja y el maíz para rotar con la soja. Era necesario que se mejorara esa situación para incorporar mayor cantidad de volumen y cuidar los suelos y no entrar en un esquema monocultivo de soja que tampoco le hace bien al recurso suelo. No desde el punto de vista de un naturista que quiere dejar suelo para mirarlo sino desde el punto de vista de un productor que usa el suelo como herramienta para producir. ¿Qué pasa con el precio de la carne, diputado? Quiero escucharlo en base a toda esta experiencia que tiene, la polémica que se armó cuando el presidente dijo que estamos pagando precios. No puede ser que paguemos precios como en Alemania. Después se mostraron pruebas de que no es así. ¿Cuál es su postura? No, no, ese es un error, o sea, le informaron mal, le informaron mal. No es perdón, muy mal, muy mal porque si usted analiza los números, no, no es así. En la Argentina se sigue comiendo una carne relativamente barata. Mire, hay dos cosas que en la Argentina se comen barato. El tema es que los salarios por ahí no están a la altura de las circunstancias. Claro. Pero el que está trabajando con un salario relativamente normal en sí puede comer hay dos cosas que en la Argentina siguen siendo más baratas que el resto del mundo. Después, que se han regalado otra cuestión o que parezcan caros respecto a otro momento otra cuestión. Carne y vino. A los precios que usted come que toman los vinos de la calidad que toman la Argentina no lo toman al resto. Y la carne de esa calidad no la consigue por este precio en ningún país. Correcto. Esta es una cuestión que es fundamental entender. Cuando nosotros quisimos intervenir excesivamente en el tema carne al principio sirvió por un periodo de cinco o seis años comer carne más o menos barata. Caímos 12 millones de cabezas de ganado. Sobre 50 y piquito caímos a 40 millones de cabezas de ganado y escaseó la producción y subió el precio. El precio de la carne no subió cuando asume el gobierno de Macri ya empezó. Dos o tres años antes se dispara el precio de la carne. Se dispara porque nos quedamos sin esto. Llegó un punto y ya teníamos casi que tuvimos que importar carne como en un momento tuvimos que importar trigo uruguayo. Y lo más lindo es que el trigo estaba a 325 dólares y en Uruguay tuvimos que pagar 700 dólares para traer el trigo. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? la gallina a los huevos de oro. Porque eso no le va bien a Argentina no hay problema de interés sectorial o corporativo o de poderes concentrados. Pero ¿a dónde está? Ningún país jamás hace eso. A ningún país le va bien haciendo eso. El rol del Estado ¿dónde está? ¿Dónde estuvo en ese momento cuando tuvimos que importar maíz al país de al lado? O como usted me está diciendo con lo de la carne. ¿Qué cosa irrisoria es esa? ¿Por qué se llega a ese punto? ¿Dónde está la falla ahí? ¿El Estado dónde está garantizando el abastecimiento? Yo tengo mi duda de cómo se gestó la decisión esta pero es una mala decisión. ¿Y cuál sería un punto? ¿Un punto en el medio? Me parece que la están rectificando. Sí, la están rectificando. Hay reuniones. No tiene que haber un paro el lunes. No tiene que haber un paro el lunes. Tiene que haber diálogo. Nadie le está queriendo matar a nadie acá. Nadie le está queriendo perjudicar a nadie. Tiene que haber diálogo. Tiene que darle libertad de diálogo al ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca que es una persona que sabe, que conoce. Y en vez de restringir la exportación ¿qué podría haber propuesto el gobierno para garantizar el abastecimiento de maíz? No, es que yo le voy a decir una cuestión. Yo creo que el abastecimiento de maíz no está en riesgo. El abastecimiento de maíz no está en riesgo. Además, la influencia del precio del maíz sobre el kilo de polio que usted come y saca de la góndola o de la batea de frío del supermercado o la incidencia es el 12%. El 12% del precio. Usted tiene que dar un maíz grato para que baje el 12%. Un maíz grato no va a poder dar. No. Si usted influye en el precio y baja un 10-15% del precio del maíz es el 10% o el 15% o el 12%. Matemáticamente hablando el 2% del precio que usted compra. Para eso usted para pagar un 2% menos va a matar a la actividad producida del maíz. No piensen los productores si el tema es que hay que matar a productores no hay problema. Pero es que la Argentina deje de ser una potencia agroalimentaria. Me parece que si el Estado no tiene que ponerse a producir. El Estado no es para producir. Cuando yo fui ministro decía mi colega ministro de Salud cura. Hay hospitales públicos no todo pero la ministra de Educación que además fue mi compañera de fórmula para la elección de diputados la ministra de Educación tenía que administrar la educación de la parte pública que es la más importante porque es la que no tiene el recurso para ir a un colegio o a una escuela privada. Pero el Ministerio de Producción no produce a mi misión. El gobernador no me pone para producir el gobernador me pone para relacionarme con la producción y de qué manera ayudaba la misión que me encomienda de qué manera ayudaba a los productores para que corriente produzca más y pasamos a ser la primera productora de madera de la Argentina la primera productora de arroz de la Argentina la segunda productora de círculo de la Argentina la tercera productora de carne de la Argentina mi misión estuvo cumplida y ahí después me pegaban a patar y me han mandado a la Cámara pero las cosas son así o sea así tiene esa la gestión. Ahora diputado entonces perdón si usted dice que no hay problema de abastecimiento de la Argentina en el maíz como dice el gobierno entonces esta puja que es una puja ideológica es un planteo ideológico del gobierno como lo hemos visto en otro momento con el gobierno de Cristina Kirchner en la 125 yo creo que no es igual la situación que la 125 y no me animo a decir que sea un tema ideológico no sé cómo se gestó yo le puedo decir versiones pero a mí no me gusta opinar públicamente sobre versión este me gusta opinar sobre sobre certezas que yo pueda tener evidencias palpables o análisis que uno hace en forma más palpable pero la medida es una medida totalmente errónea que puede haber un componente de locos pero no le puedo decir con certeza que es una medida que no va a cumplir los objetivos que ellos mismos se proponen porque dicen no, esos son malos objetivos bueno pero el tema es que los objetivos que dicen querer cumplir no se van a cumplir o sea vamos a tener problemas ni siquiera vamos a lo que yo le expliqué a la carne que esas medidas fueron buenas para comer 5 años carne barata nos comimos el stock nos comimos el stock ganadero pero 5 años después y después hace 14 años se está comiendo carne un poco más caro esto ni siquiera ni siquiera en el corto plazo va a cumplir los objetivos además no hacía falta eso sí el precio del maíz se podía tonificar un poco sobre el final pero ya estamos estamos próximos a una siembra otra cosa le voy a decir una cosa usted no le puede desestimular al productor antes de sembrar usted como mínimo tiene que dejarle sembrar si quiere ser más inteligente y intervenga después que sembró y la siembra de segunda la siembra de primera no es la más importante en el norte un poquito en la región no es la más importante usted le está sacando estímulo en el peor momento le está sacando estímulo en el peor momento por ejemplo ahora la cosecha de estímulo acaba de terminar que termina en mar y sierra allá en el sur perfecto y ahora usted intervenga cuando la intervención yo estaba manejando estaba yendo para el interior y mi hijo me dice te intervinieron el maíz le digo no, no puede ser el trigo no el maíz no, no puede ser como si no es momento este es el momento para intervenir el trigo no el maíz y era el maíz esto es una cosa que vos decís esto no tiene sentido lo que se hizo se entiende diputado usted habla con el más profundo conocimiento primero de conocer de hombre de campo de ingeniero agrónomo y segundo por haber estado 10 años en la función pública entendiendo que las políticas públicas tienen tiempos también para tomarse bueno esperemos que esto se solucione como usted bien dijo están en reuniones en este momento que está el programa en el aire para que no se efectivice este paro este locauto y bueno que las medidas no interfieran en la siembra en la producción luego veremos veremos como se puede proteger el alimento interno con otro tipo de medidas todavía está en la reunión así que pongamos confianza en eso diputado Vara le quiero agradecer mucho su tiempo muy amable le quiero dejar el último mensaje es un momento excepcional para la Argentina es un momento excepcional para la Argentina el mundo va a necesitar de los alimentos por lo menos en los próximos dos o tres años vamos a tener bueno es momento de estimular a la producción para que ingresen los recursos para que ingresen 16 mil millones de dólares del tema de maíz ingresen 5 mil millones de exportación de trigo es un buen momento el gobierno se lleva una buena parte de eso y esa plata se multiplica además el productor cuando le entra ingreso pregunte cómo anda la empresa maquinaria agrícola usted hoy quiere comprar un carro autodescargable le entregan en mayo con suerte están las fábricas trabajando las 24 horas en todos los turnos completos o sea es una buena noticia lo que está pasando y venimos a meter este tema es inexplicable yo creo un excelente momento hay que aprovechar muchas gracias disculpe no por favor a usted diputado le agradezco Jorge muchas gracias es buenísimo también para las cosas desde este punto de vista si bueno la medida se toma pero en qué momento se toma porque ahora antes de sembrar decía él bueno el contexto que el diputado plantea es coincidente desde el oficialismo y la oposición hay un viento de cola a nivel mundial el mundo va a necesitar alimentos más con la pandemia lógico exactamente el mundo va a necesitar alimentos China ya anunció que va a comprar más soja en la Argentina tenemos un nivel como decíamos recién de precio de soja que no se ha visto desde el año 2009 2007 es decir hay un contexto mundial donde la Argentina son buenas noticias para el campo en ese sentido en el contexto internacional y además lo que necesitamos son dólares están restringiendo la exportación de algo que te va a generar dólares se entiende y más con un sector tan delicado claro tal cual bueno ahora seguramente tendremos a alguien del oficialismo para poder preguntarle este de otros temas y como lo ven ellos pero es cierto que de escuela les tenemos que preguntar a alguien que tenga que ver con la educación y de campo alguien que esté y que sepa lógicamente el haber gestionado incluso la materia en su propia provincia bueno muchísimas cuestiones están entrando proyectos que nosotros queremos desgranarlos por así decirlo o tener un detalle hablando de granos hablando de granos tal cual tal cual bueno así es uno de los proyectos que fue incluido para tratar en las sesiones extraordinarias por parte del presidente Alberto Fernández tiene que ver con la iniciativa que busca suspender por 180 días las conocidas como SAS que son las sociedades por acciones simplificadas este proyecto de ley fue impulsado por el senador oficialista Oscar Parrilli y básicamente lo que es un proyecto muy cortito que tiene solamente tres artículos y que busca suspender por 180 días todo lo que tiene que ver con la constitución y inscripción de estas SAS que que son las SAS o las sociedades por acciones simplificadas es una herramienta legal que lo que le permite a los emprendedores es constituir una sociedad en 24 horas o menos y de manera digital online ¿cuánto hace esto? que uno puede ya querer asociarse con alguien y se mete en la compu y lo puede hacer así que es un proyecto ahora para que eso no suceda exactamente es un proyecto que fue sancionado en el año 2017 durante la gestión de Mauricio Macri que contó con un amplio acompañamiento tanto del por aquel entonces Frente de Todo no Frente para la Victoria y de Juntos por el Cambio fue un proyecto que estuvieron muy involucrados el sector de emprendedores entonces bueno estaba de lo que hay tanto por parte de los diputados como de los propios emprendedores pero ¿qué pasa? cuando llegó el nuevo gobierno Oscar Parrilli empieza a plantear que con estas sociedades no se usan tanto para generar pequeños emprendimientos sino que se los utilizó más bien para o lavar blanquear activos financieros o bien para la compra de inmuebles dio datos dio datos pero fueron medios confusos este de hecho desde Juntos por el Cambio lo que planteaban es es como que yo te planteé que tenés que intervenir todos los conventos porque en un convento se revolean bolsos básicamente en vez de investigar a las personas o a las sociedades se atacó a la herramienta per se bueno y también lo que se establece por medio de este proyecto de ley es que hasta tanto se reactiven estas sociedades simplificadas todos los trámites se tienen que hacer de forma manual por papel y también lo que obliga es a los emprendedores a que previamente se registren en la CEPIME que es una secretaría para las pymes o sea ¿cuánto tiempo estás para poner tu propio negocio? esto lo que te habilitaba era en 24 horas lo que plantean los emprendedores y hoy hablaba con ellos antes de armar esto y lo que me decían es primero que si bien la ley no fue sancionada este año fue totalmente imposible para Can Capital Federal inscribir una sociedad por esta vía por más que no está por ley suspendido entonces ya le sacaste una herramienta súper ágil a los emprendedores eso por un lado y bueno por otro lado lo que te plantean es que como ahora los mismos emprendedores se tienen que anotar en este registro les va a llevar mucho más tiempo más costos más trámites más burocracia en un contexto que bueno que justamente queremos promover a los emprendedores para que generen puestos de trabajo exporten y demás así que bueno con este proyecto de ley lo que se busca es suspenderlas por 180 días para que para que los organismos de control provinciales y nacionales lleven adelante esto hagan una auditoría para ver para qué se utilizaron estas sociedades bien 180 días esperemos que sea ese el plazo que puedan definitivamente auditar como si lo ha hecho junto por el cambio en realidad el PRO cuando llegó al poder que dio de baja muchísimas cosas muy necesarias y muy valiosas para hacer lo mismo para hacer una auditoría para determinar si había alguna falla en donde se iba dinero que no debía irse y demás en distintas políticas ¿no? esperemos que esto tenga su razón de ser porque era útil y no es justo que por tanta gente que lo use que realmente le sirve otros vivos lo utilicen para lavar dinero pero ahí tienes que ir contra las personas o contra la herramienta y lo que plantean es en medio de la pandemia que fue cuando este proyecto recibió media sanción que fue en junio justo estábamos en medio del aislamiento y se va a marcha atrás con algo que se hacía de manera virtual para hacerlo otra vez de manera presencial y por papel entonces ni siquiera el contexto acompañaba para esta suspensión pero bueno ahora para que esto finalmente se convierta en ley y se concrete esta suspensión de 180 días resta que sea que reciba el visto bueno aquí en diputados que bueno va a ser una tarea bastante complicada para el oficialismo porque como siempre decimos a diferencia de lo que ocurre en el senado no cuenta con una mayoría propia y juntos por el cambio al igual que en el senado ahora la oposición que dice al respecto ya adelantaron que no van a acompañar en el senado en el senado en el senado directamente se pararon y se fueron del recinto por dos motivos uno porque no era un tema que tenía que ver con la pandemia propiamente dicha en ese momento solo se trataban proyectos vinculados con la pandemia y por otro lado ya adelantaron su rechazo a la iniciativa porque era una herramienta que el propio la hoy oposición trabajó junto con los emprendedores para avanzar con esta herramienta y ahora esos mismos diputados son los que van a acompañar una suspensión Otra vez los tiempos cuando uno recién estaba hablando del campo y decían justo ahora se van a meter con el maíz cuando antes de sembrarlo decía lógicamente alguien de la oposición y conocedor profundo ingeniero agrónomo y con gestión en el campo como el diputado Vara pero entonces uno también se pregunta justo ahora que como emprendedor se me terminó todo y necesito emprender y quiero y que estoy en blanco y quiero registrarme justo ahora tienen que hacer la auditoría bueno veremos son decisiones en las que a priori uno dice porque en serio hacerla compleja pero después bueno ves un poco más fino y decís esto es mejor antes que se vaya dinero por otro lado no sé pero tengo la sensación de que tanto en todos los gobiernos esto es un castigo permanente al que hace las cosas bien y quiere hacerlas y pagarnos en definitiva si lo vimos recién con el proyecto de ley de monotributistas también que impulsa el gobierno nacional vamos a recordarlo eso en grandes líneas porque es muy importante hasta envió el poder ejecutivo un proyecto de ley que fija nuevas categorías correcto para los monotributistas es cierto en algún punto la oposición cuestiona de que esto va a aumentar la carga impositiva para los monotributistas pero también es cierto como dice el gobierno nacional que esto viene a alivianar de alguna forma para que las escalas no sean tan abruptas entre un monotributista y otro entonces hay que verlo también en un contexto de cómo se puede mirar con una vara si perjudica un sector o no como decía Débora recién en el caso concreto de los emprendedores o en el caso este de los monotributistas se verá en el debate en recinto después aparece una moratoria las famosas moratorias decís caramba uno quiere hacer las cosas bien lo tengo a Rocha en Vargas ya Gustavo que tal diputado como le va buenas tardes que dice bienvenido buen año hola Karim buenas tardes Karim a vos y a todo el equipo y bueneno también para ustedes acá estamos quejándonos un poco si no no seríamos argentinos o seres humanos en definitiva pero si cuando la queja tiene su sustento porque uno la ha vivido bueno no quiere que se repitan los mismos errores o que nuestros representantes nos den explicaciones es por eso que afortunadamente tenemos la posibilidad Ariel estábamos hablando de esta ley de monotributo de qué manera una persona puede no perder en esta época tan difícil de crisis de pandemia en donde sabemos que los números van a venir mejor pero cuando de repente las sociedades por acciones simplificadas estorban la cuestión si uno se quiere anotar en monotributo uno está viendo cómo llega para no pagar más y quedarse sin definitiva dinero para sí o para su actividad lo escucho Ariel bueno a ver estamos justamente en este periodo de extraordinarias con una gran cantidad de temas que el ejecutivo ha planteado son alrededor de 25 proyectos que vamos a estar tratando en extraordinarias y un poco lo que usted mencionaba en relación a lo que es los cambios planteados en el monotributo este régimen nació ya por el año 1998 con el objetivo de digamos darle un alivio o permitir la formalización en la economía de los pequeños contribuyentes pero bueno después con el tiempo creo que ha tenido una discusión porque también se ha generado el hecho de por ahí o facturar lo que corresponde para no pasar de categoría entonces esto también generó un problema lo que se intenta con los cambios que el gobierno plantea es un poco aliviar por un lado ese pase cuando se produce el cambio de categoría o sea que alguien tiene que dejar o sea no solamente hay dos problemas uno cuando pasas de un estal a la otra que implica mayor facturación un mayor aporte y por el otro lado el salto que significa pasar de monotributista a lo que es el régimen general o sea IVA y ganancias fundamentalmente bueno entonces acá lo que se plantea es una serie de beneficios o de para tratar digamos de amortiguar ese salto y uno de esos aspectos que contempla el proyecto sería que los créditos fiscales que ha generado el monotributista cuando ha comprado que hoy por hoy no se los puede tomar ni descontarlo de nada porque tiene una posición de IVA ventas o IVA compras que esos saldos que están acumulados en los últimos 12 meses se tomen a cuenta para el pago de digamos del salto ese de categoría o sea del cambio de riesgo digamos o sea se trata de aliviar la situación por un lado pero por el otro también de que haya las formalizaciones en la economía sea realmente así y que no se utilice esta figura para eludir impuestos claro diputado ¿cómo le va Martín? con lo que decía con lo que decía no me acuerdo no recuerdo tu nombre con Débora Karim Martín y Natale Martín Karim Débora Martín Martín el hombre del equipo ahí estamos ahora sí Martín y Natale ¿cómo le va? claro Martín bueno un gusto Martín me conecté cuando vos algo estaba mencionando justamente de este tema de la mirada también del lado del gobierno o sea porque tenés por un lado la mirada del contribuyente la persona que tiene que hacer el esfuerzo de aportar también el lado del gobierno por otro lado que tiene que administrar el tema y justamente esto de a ver cómo balanceas y tratar de no perjudicar a nadie y mantener ese equilibrio bueno la mirada un poco del gobierno creo que es el mío con lo que vos decías y que es el objetivo que tiene el proyecto hablando de no perjudicar a nadie diputado le pregunto se va a conocer en las próximas horas a través del boletín oficial el decreto presidencial de las nuevas restricciones en este momento donde ingresamos en una faceta de cuarentena un poco más estricta por el aumento de casos de COVID cómo se está viviendo en la Pampa y qué opinión tiene respecto a estas medidas porque ya hubo por ejemplo por el lado del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio un cuestionamiento severo a estas medidas diciendo que las medidas restrictivas las medidas que se han tomado no pueden ser las únicas para encarar la pandemia ¿cómo lo percibe esto usted? ¿cómo se está viviendo sobre todo ahí en la Pampa? Martín, mirá la provincia de la Pampa ha sido una de las provincias que ha encarado desde el primer momento que la pandemia se instaló en nuestro país ha tenido una fuerte presencia el Estado ha llevado adelante una política sanitaria que nos dio resultados nosotros veníamos controlando razonablemente el tema del virus pero a partir de las medidas tomadas sobre el fin de año en cuanto a la liberación y flexibilización y su impacto en el tema de las fiestas de fin de año nos produjo esto que conocemos como fiestas clandestinas fundamentalmente que ha sido uno de los motivos que detonó en el caso de nuestra provincia la cantidad de casos y en función de eso si bien estamos bien con la ocupación de camas porque la provincia hizo también una fuerte inversión o sea tenemos un buen sistema sanitario pero a su vez también invertimos para ampliarlo entonces está controlada pero ante el conocimiento de los casos la Pampa junto con Chaco y creo que otra provincia más fue una de las primeras provincias que salieron en una semana a plantear este tema de lo que se está denominando como toque de queda y en nuestra provincia entre las 0 horas y las 6.30 de la mañana está prohibida la circulación a partir del día de ayer y bueno fue una medida que se consensuó también y se habló luego con el presidente y el resto de gobernadores y lo entendemos como necesario atento al crecimiento que los casos están dando y bueno si vemos qué está sucediendo a nivel internacional lo que estaba mirando que por ejemplo en Escocia hay cierre total hasta fin del mes de enero o sea lo mismo estaba viendo también en algunos de los países de Inglaterra creo que tenemos que ser muy responsables en esto y creo que en lugar de la oposición a veces no está la responsabilidad de la gestión pero sí creo que está la responsabilidad política de que hay determinados temas que no se pueden politizar sino que hay que pensar en el beneficio en el conjunto de la sociedad y acá el hecho de que por ejemplo en el caso de nuestra provincia cortar la circulación en ese horario tiene un objetivo de vista sanitario pero no afecta a lo que son las actividades económicas porque bueno la actividad sigue siendo normal incluso la gastronómica se extiende hasta las 12 hasta las 0.30 ¿no? se permite la dechar adelante la actividad gastronómica pero bueno son medidas que entendemos necesarias en este contexto de rebrote de la pandemia que la verdad está pegando muy fuerte y que más allá de que hemos empezado con el proceso de vacunación bueno lamentablemente esto no va a ser inmediato digamos no se va a poder vacunar a todo el país rápidamente y creo que debemos mantener esa responsabilidad social que es la que permite cuidarnos entre todos ¿qué tal? ¿qué tal diputado Débora Orieta los saluda justo recién veníamos hablando de este proyecto de ley que busca suspender por 180 días la constitución de la SAS en este contexto en el que se aspira un poco a volver no al encierro digo pero ¿es el momento adecuado para suspender una herramienta que justamente era 100% digital y que ahora lo que exige es que se vuelva a la formalidad papel? A ver creo que tenemos que contextualizar y este tema de la SAS creo que justamente es el plazo justamente solo por un plazo determinado es por el sentido de que bueno en esto se detectó que hubo maniobras elusivas o evasivas o que sirvieron para la fuga de divisas a la fuga de dinero entonces la verdad que una herramienta que creo que puede funcionar adecuadamente que es importante para llevar adelante y facilitar los trámites de los emprendedores su mala utilización bueno se viene en esta medida la idea es corregir justamente y que no se produzcan en el futuro este tipo de maniobras que atentan en contra de unas figuras que como te digo creo que es importante y máximo como lo decís vos en tiempos de pandemia donde lo digital creo que se ha instalado ha venido para quedarse y que creo que tenemos que profundizar pero más allá de la auditoría que se va a hacer en estos 180 días ¿qué cambios se le van a introducir a las sociedades para que no se utilicen para evadir para evadir para blanquear perdón fondos o hacer compra de inmuebles con dinero de origen dudoso si se quiere bueno eso es un tema que seguramente desde la FIP es la que está implementando las medidas por eso se toma este plazo en principio prudencial de 180 días como para ver de qué manera poder contratar y tomar la mejor medida en realidad que como te digo una herramienta que creo que es importante pero no genere opciones que al final termina jugando en contra de la misma herramienta Es muy difícil hay que hablar con técnicos de AFIP y tiene razón diputado tal vez usted lógicamente si bien es contador y maneja los asuntos mucho más fácil que nosotros es difícil de pensar que no puedan tener hoy por hoy uno da el documento el nombre y ya cruzan toda la información con las tarjetas de crédito y ni hablar es difícil que se tenga que suspender algo para mucha gente que no tiene manera de subsistir sino es creando una sociedad que agarren la herramienta y de alguna forma pongan algún límite o estén más atentos a quienes se inscriben pero que levantarlo todo pero se entiende bueno si usted dice 180 días esperemos que sea esa la forma y si no hay otra bueno que vamos a hacer por 180 días la gente no podrá hacer nada sobre todo si viene la pandemia más dura no va a poder salir a inscribir nada bueno a ver justamente estábamos o hablamos incluso el año pasado la expectativa era la la de poder superar el tema de la pandemia incluso que se veía para ir el rebrote a nivel digamos mundial en otros países pero no de la magnitud en que se está dando porque la verdad que terminamos el 2020 complicado pero el 2021 empezó más todavía o sea esto creo que también en el caso de nuestro país muestra el efecto que generó esto de la irresponsabilidad social y bueno un tema que también hay que destacar creo que no es que se generó por ejemplo en el caso de nuestra provincia no es que los casos se incrementaron porque se produjo el contagio en comercios en lugares de trabajo o sea los contagios y el incremento de casos se fue dando fundamentalmente por esto como les decía de fiestas clandestinas entonces por eso creo que se corta el horario porque el caso de nuestra provincia estaba liberado hasta la una de la mañana en la ciudad de encuentros sociales bueno entonces esto fue producto de estas fiestas clandestinas lo que genera este incremento de casos y por eso es que desde el caso de nuestra provincia no es que se corten las actividades laborales porque justamente creo que la responsabilidad estuvo usted me menciona todo esto diputado porque para enganchar un poco porque estamos hablando de la fiesta clandestina cuando le preguntamos de la sociedad de acción simplificada que no va a haber problemas si la gente va a hacer un trámite a la mañana tal vez es eso lo que me quiere decir el problema se restringe a la noche por más que haga la pandemia por ahora porque la vida es el para ahora más grande del mundo hoy por hoy por ahora podemos seguir si alguien quiere inscribirse armar una sociedad de acción simplificada lo va a poder hacer yendo a la FIP y cualquier otro trámite trámites digitales se suspende también de cualquier otro trámite no solamente la SAS tengo entendido en este proyecto de ley por lo tanto no es que no van a poder constituirse las sociedades sino que tienen que ir en persona y tener mayor recaudo los papeles otra vez con los papeles siempre a uno le falta un papel es un terror que uno va a la FIP pero se entiende que es por un tiempo así que entiendo por qué me habla de la fiesta clandestina creo entender que es así por eso ¿no? Sí, sí Karim pero por un lado creo o sea a ver la fiesta clandestina es una cuestión y el tema de las sociedades simplificadas y todo esto de lo digital es otra cuestión creo que también si bien esto no se envió el proyecto está el compromiso de parte del Ejecutivo Nacional de tratar una reforma tributaria y en eso creo que también vamos a tener que considerar y quizás creo que ahí englobar el tema de las SAS de distintos tipos societarios de corregir alguna distorsión pero creo que tenemos que ir en el camino de simplificar al contribuyente de los trámites porque ya por un lado que está pagando impuestos y por el otro lado le complicamos la vida creo que esto desalienta digamos que bueno que bueno que lo dice diputada porque es necesario escuchar eso es necesario que por más que hagan cuestiones que se entiendan para que no se vaya a la guita por ningún lado a uno no lo perturbe cuando quiere hacer las cosas bien y en blanco hay varios proyectos de ley con inceptivo de carácter tributario diputado incluso el de promoción del crédito hipotecario creación de un sistema de cobertura o el hecho de promover las inversiones en construcción de obras privadas por lo tanto esto se adelanta a un nuevo régimen tributario que podemos tener con estos proyectos ¿cuál de estos me destaca? me destacaría creo que son medidas que van en sintonía con lo que planteó el gobierno nacional justamente de poder lograr la generación de empleo la generación de empleo germino la generación de puestos de trabajo la reactivación de la economía y creo que bueno justamente la construcción es una de las actividades que más rápidamente genera empleo en esto creo que es importante lo del proyecto de que genera incentivos fiscales para lo que son la construcción de nuevas obras privadas en la medida que la construcción al momento de que entre en vigencia la ley esté en un porcentaje no superior al 50% de la obra son obras nuevas o ampliaciones de obras existentes y acá tenemos bueno los beneficios son por un lado en el tema del impuesto a los bienes personales o sea que por dos años no esté alcanzado digamos las obras las construcciones que se generen en este periodo que no estén alcanzados por el impuesto a los bienes personales por otro lado que se tome como pago cuenta de ese impuesto el 1% de lo que se inició en construcciones nuevas y también establecer un sistema de blanqueo para que justamente quienes tomen los recursos que tienen para llevar adelante esto que no han sido declarados bueno declararlos y establecer incluso un impuesto que sea menor que el blanqueo que la digamos que el por eso el blanqueo con una alícuota del 5 el 15 el 25% que esto bueno seguramente lo tenemos que adecuar porque este proyecto se empezó el año pasado había una alícuota del 5% hasta el diciembre del 2020 esto después está en enero del 2020 en febrero seguramente lo tenemos que adecuar ya que no se pudo tratar el año pasado y claro estará incluido en la sesión del 19 el 20 de enero da la impresión de todas maneras diputado que todos estos son o fueron de acuerdo también al contexto hay que leerlo en el contexto de emergencia que hemos vivido el año pasado en contexto de pandemia que seguimos también en este contexto pero digo en algún momento esto parecerían haber sido parches de alguna manera en algún momento habrá que plantearse y de hecho creo que se está evaluando en algún punto desde dentro del gobierno nacional una reforma tributaria mucho más profunda donde se generen menores inequidades en el sistema y donde se genere además consumo porque después de todo también si uno genera de alguna manera un sistema más equitativo genera más consumo ¿no? Sí, Martín justamente coincido contigo en que bueno todos estos fueron medidas puntuales con el objetivo de rápidamente generar un efecto en la economía y directamente en el consumo porque justamente la construcción es una de las actividades que más rápidamente genera empleo y bueno esos temas puntuales como el otro que mencionaba también Karim en cuanto al incentivo o al tema del crédito hipotecario es un sistema de cobertura una de las variaciones que el crédito hipotecario tiene en relación al coeficiente salarial son medidas que apuntan a la vivienda donde la vivienda también es uno de los temas que por un lado genera el derecho a la casa propia tiene el sueño de la casa propia pero también genera mucho empleo una de las actividades que más manadora intensiva también genera estos son temas puntuales que planteó nuestro gobierno pero coincido y entiendo que es necesario que haya una reforma tributaria que dé incluso la previsibilidad necesaria para corregir las inequidades que vos decías para hacer un sistema más progresivo donde paguen más los que más tienen y bueno justamente esa equidad tributaria se plasme en algo que se medían en largo plazo no aspectos puntuales como estos que mencionamos que creo que son importantes para el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo Más allá de una reforma tributaria usted hablaba de generar puestos de empleo que es uno de los objetivos del gobierno más allá de la obra o la vivienda la obra pública y las viviendas se está analizando una especie de reforma laboral yo sé que no le quieren llamar en generar reforma laboral uno hablando con empresarios siempre lo que o con pequeños comerciantes es lo costoso que es tener un empleado eso se está analizando de alguna manera de hecho hablando del monotributo hablando con empresarios lo que me comentaban es que hay mucha gente que opta por tener a su empleado como monotributista y en vez de pagarle en blanco que el empleado recibe mucho menos porque se da mucho en carga pagarle todo ese por ejemplo si le sale 100 el empleado pagarle todo como monotributista y que ese monto lo reciba el propio empleado y dejarlo que no esté en relación de dependencia sino como monotributista porque es muy costoso bueno mirá la mecánica que vos me mencionás Débora no está dentro de lo que es la ley o sea no se estaría cumpliendo con la ley ahí incluso después puede haber derivado en una cuestión por ahí judicial transforma pero sucede muy a menudo esa es la realidad en lo que puedo decir pasa está bien pero pasa y es por ahí una manera de eludir alguna obligación pero uno como empleado prefiere estar como monotributista y capaz recibe el doble pero un porcentaje mucho más alto de dinero en mano que se te vayan en impuestos el 30% claro lo que pasa que bueno en esto creo que el mundo del trabajo ha ido cambiando incluso esto de la digitalización también ha motivado cambios bueno el año pasado se aprobó lo que es el funcionamiento un marco legal en cuanto al teletrabajo creo que nos debemos dar una distinción en este sentido en el sentido justamente de cómo equilibrar por un lado tenemos que equilibrar el sistema jubilatorio que es el que se nutre de los aportes y contribuciones que realizan tanto el empleador como el trabajador y bueno por el otro lado el poder adquisitivo del trabajador que es lo que vos decís en cuanto a esto de la figura de monotributos para ir para tener un peso más en el bolsillo creo que por ahí atenta contra el sistema de seguridad social pero creo que se tiene que dar la decisión y adaptarnos y asornarnos a las nuevas digamos a esta nueva normalidad que genera la pandemia y que en este objetivo por ahí de equilibrar la seguridad social la generación de trabajo y el poder adquisitivo de la gente todo un tema todo un tema hablar del trabajo y ni hablar de lo que es seguridad social y entiendo que diputados este año bueno se va a abocar mucho al tema así que gracias diputado Ariel muy amable era como nuestro contador le estábamos protestando como si fuera nuestro contador cosa que está bien al menos para entender un poco mejor pero vos decís que así en realidad en la la profesión la persona o sea la gente toma al contador como quiere el enemigo en realidad a mí me asusta a ver de qué manera cumplir con la ley pero pagando lo menos posible sí claro y sí ya lo creo gracias diputado ha sido usted muy amable gracias a ustedes a la pausa que hay mucho más de TV que hay mucho más de TV la voz de los diputados la voz de las diputadas la voz de la oposición la voz de los que quieren cambiar la realidad la voz de los que quieren una Argentina mejor tu voz en el congreso TV el periodismo en el congreso de lunes a viernes el virus nos testea a nosotros quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros respetá los dos metros de distancia toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados de la Nación la información es mucha la cobertura del tratamiento político de leyes en el recinto en pasos perdidos la opinión de los protagonistas en comisiones en los despachos el día a día de los diputados y diputadas de la Nación y nosotros tenemos la mejor información TTV el periodismo en el congreso de lunes a viernes en estos meses aprendimos muchas palabras nuevas ¿qué es un caso sospechoso? es la persona que tiene dos o más de los siguientes síntomas fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad respiratoria dolor muscular cefalea diarrea y o gómitos o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato también quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos comedores u otros espacios donde circula el virus para más información llama al 120 cuidarte es cuidarnos Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia esto es DTV el periodismo en el congreso tenemos mucha información para compartir con ustedes aquí hay una situación de que el 75% de los que están en la última categoría se pasó en al menos un 25 en hasta un 25% de la facturación entonces es a ese indiverso que la AFIP le está bajo este proyecto proponiendo una regularización para que no queden automáticamente excluidos y con eso tengan que pasar a pagar mucho más la paciente los beneficios impositivos son los que ya vienen teniendo ¿no es cierto? que esa exención es impositiva tanto en ganancias IVA es decir una serie de beneficios que se le da a la producción de estos biocombustibles sobre todo para las provincias productoras para las economías regionales es algo que en la medida que se vaya incrementando esto es beneficioso tanto en lo económico como en lo ambiental ¿no? TTV el periodismo en el congreso de lunes a viernes el otro día falleció una chica joven sin antecedentes sin enfermedades preexistentes creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera necesitamos que se tome conciencia que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias también lo es para nosotros los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta estamos poniendo el corazón estamos poniendo todo necesitamos que cada uno desde su casa haga su parte él se llama Fernando 52 años pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14 otros días puede ser Iván Leyenda fanático de los juegos online o también arroba sabritrap Nacho Fútbol Iván Leyenda y arroba sabritrap son la misma persona un acosador el grooming es el acoso sexual contra niños niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet habla en familia sobre grooming con tales la importancia de proteger sus datos personales infórmate más en argentina.gob.ar barra grooming argentina unida argentina presidencia formas correctas formas correctas de usar el barbijo casero lavate las manos antes de ponértelo ajustalo a las orejas la nariz y el mentón van adentro usalo al salir de casa en el trabajo en los momentos de descanso no lo toques lavalo al regresar volve a lavarte las manos con agua y jabón usar barbijo casero es responsabilidad de todos el periodismo en el congreso claro nuestros compañeros acreditados de los principales medios del país están acá brindándote toda la data lo que necesitas saber de todos los proyectos de ley estamos en sesiones extraordinarias y son una veintena de proyectos los que estamos mirando y analizando en detalle conociendo esa letra fina que el día de mañana puede llegar a ser discutida en el recinto por ahora hay intenciones de que entre el 19 y el 20 haya sesión ¿verdad compañeros? hay unos 25 proyectos que están hoy en carpeta pero no se descarta de que el Poder Ejecutivo envíe más proyectos de ley y agregue a esta lista otros tantos más es decir durante las sesiones extraordinarias que se van a prolongar seguramente hasta está previsto hasta final de febrero se van a tratar todos estos proyectos de ley y ya están hablando en la Casa Rosada de incluir otros proyectos de ley ¿en qué sentido? ¿cuáles financieros económicos? se habló por ejemplo de la creación del Consejo Económico y Social correcto cierto se está mencionando también algún otro tema que tenga que ver con la pandemia bueno hay otros proyectos de ley dando vuelta y a eso se le suman bueno los que quedaron pendientes por ejemplo ya cuentan con media sanción del Senado que tienen que ver con los temas judiciales como el que hablábamos el otro día de aquel que busca modificar la ley orgánica de la Procuración General de la Nación también la reforma judicial dos proyectos de ley que ya juntos por el cambio anticipó su rechazo a las iniciativas también está aquel que busca el fortalecimiento de la soberanía de la deuda pública que lo que se busca es que cualquier negociación con algún organismo internacional como por ejemplo el FMI cualquier antes de que se lleve a un acuerdo todo eso todo tipo de endeudamiento pase sí o sí por el Congreso así que va a ser un verano bastante cargado y a eso hay que ver si con la pandemia no surgen cuestiones de último momento también en todo el 2020 hubo leyes muy importantes que se han sancionado y muchas de ellas el oficialismo no contaba con mayoría y necesitó de diputados de la oposición quienes fueron afines o lograron la negociación concreta para que si les apoyara en un sentido con una determinada ley y luego por supuesto ese diputado sintiera el respaldo con proyectos propios o simplemente el bloqueo incluso a la provincia el caso del diputado Sarini bueno es uno de estos diputados hombre de la baña miembro del consejo de consenso federal que fue también son mirados son muy mirados y siguen siendo parte de esos 23 del centro ¿verdad? si por supuesto pues son los diputados que también le dan los votos necesarios al oficialismo en determinados proyectos de ley donde la oposición dura concentrada en Juntos por el Cambio básicamente se resiste a tratar entonces todas las miradas se ponen siempre están los provinciales estos sectores intermedios donde se disponen a tener un diálogo un poco más flexible con el poder ejecutivo con el oficialismo de turno y además Sargini junto con Alejandro Topo Rodríguez y Graciela Camaño son tres diputados que tienen mucha cercanía nada menos que con Roberto La Baña exactamente importa mucho este gobierno la posición de Roberto La Baña frente a determinados temas por ejemplo cuando fue lo de la fórmula previsional y demás se tomó muy en cuenta cuál era la postura por eso siempre es importante escucharlos aquí está el diputado hablando de reforma judicial yo puedo puedo entender que las mejores condiciones para el diálogo no se dan por tanto es muy presencial porque el clima que genera la cámara de diálogo de acercamiento de cuestiones personales influyen en la forma de hacer política pero aún restándole ese fenómeno que lo entiendo nunca vi tampoco diálogo no yo veo un oficialismo que sale a contar votos y tiene los votos a la cancha y si no los tiene posterga los temas la reforma judicial es uno de ellos claro como en este caso nuestro bloque entero nuestro inter bloque los 11 más alguno más más todo junto por el cambio dijimos esto por acá no pasa el tema se frena en el momento que los números le den no van a buscar diálogo ni consenso y la verdad que hay leyes que es legítimo y además hay leyes que no 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 está mal inclusive desde desde la lectura política institucional que puedan salir por dos votos tres votos no es el mejor momento para esas leyes que dividen la sociedad hay leyes que reforman cuestiones perdón hay leyes que reforman cuestiones de orden estructural cosas de estado que no pueden salir por los votos tienen que tener un consenso más amplio porque trascienden a los gobiernos que no acompañe esta reforma judicial no quiere decir que acompañe el formato o el funcionamiento más en el día de la justicia ahora nosotros no podemos ir en un sentido y en otro se está avanzando y hay una ley lo que se ha demorado es en ir al sistema acusatorio bueno que vamos a hacer una reforma en sentido contrario disculpamos que justicia queremos porque además cuando uno escucha argumentos entonces la reforma se empieza a teñir de cuestiones más políticas que institucionales y esta es una discusión exclusivamente institucional hacia la arquitectura institucional del país y exige por lo tanto consenso y exige por lo tanto una enorme confianza que las razones por las que el ejecutivo o el oficialismo las impulsa son solo de orden institucional y yo ahí también veo hasta contradicciones en el propio oficialismo yo le escuché decir a la vicepresidenta que esa no era la reforma que ella quería el poder ejecutivo dice que hace la Cámara de Diputados que no la trata la Cámara de Diputados no la trata porque no tiene el número pues si tuviera el número ya lo hubiese tratado y no le hubiese interesado si tenía o no tenía consenso en la sociedad es interesante ver a diputados que han tenido también cómo se expresan con qué desde qué mirada aquellos que han trabajado en la función pública gestionando ya sea o como gobernadores como le dijimos a Cornejo los otros días que extrañaba de lo que es lo concreto de la gestión o mismo con Vara de la UCR en corriente que había sido ministro durante 10 años de agricultura entonces tienen otra mirada sabiendo que el oficialismo está gobernando y tiene sus momentos y sus decisiones decisiones políticas como decía recién este hombre ha trabajado había trabajado por muchos años fue secretario de Hacienda durante una crisis muy fuerte de la Argentina como fue la crisis del 2002 durante el gobierno de Eduardo Dualde ni más ni menos entonces su mirada su interpretación sus palabras obviamente que hay que escucharlas de donde vienen un hombre que ha pasado por uno de los momentos más difíciles quizás de la Argentina y hablábamos de Roberto Lavagna también un hombre muy escuchado por el gobierno un hombre que ha sido tentado en los últimos tiempos para ocupar la presidencia del Consejo Económico y Social Lavagna tiene este zigzagueo permanente parecería ser porque por momentos tiene una postura muy este proclive a apoyar al gobierno nacional y por momentos muy crítica también bueno era la tercera famosa tercera opción en su momento en las elecciones presidenciales cuando uno menos se lo espera Lavagna cuestiona duramente al gobierno después recula y brinda quizás algún tipo de apoyo y esto es un poco también lo que plantea Consenso Federal desde aquí desde la Cámara de Diputados esta suerte de bueno de idas y vueltas donde muchas veces han apoyado medidas del gobierno nacional y en otras oportunidades han sido muy críticos también ¿no? ¿Sí? ¿Algo para agregar? No, no que cuando fue por ejemplo lo de la reforma lo de la nueva fórmula previsional primero el bloque de Lavagna había planteado una serie de reclamos de exigencias para acompañar la iniciativa y una de esas era que la actualización de la fórmula no sea semestral como había impulsado primeramente el presidente Alberto Fernández y eso fue justo uno de los cambios que se introdujo en el Senado pero bueno lo que también planteaba este pequeño bloque pero muy influyente es lo de que haya un piso para garantizarle a los jubilados que no pierdan poder adquisitivo ante la inflación y eso no lo lograron no lo lograron pero y en general suelen plantear impulsar reformas de fondo como recién lo decía con la justicia no solo diluir el poder de Comodoro Piz y no discutir qué tipo de justicia queremos en el sistema previsional plantean lo mismo el sistema previsional está quebrado hay que ir a una reforma de fondo no va a cambiar nada modificando solamente el cálculo de actualización es que en la medida y ahí vinculo el tema tal cual como tiene que ver cuando vienen de la gestión del día a día que tienen otro bagaje para apuntar para abordar ciertos temas para eso estamos nosotros para recordarte quiénes son las personas que están hablando que nos están representando porque a veces uno mira y vota y dice el partido con el que más o menos tengo cierta afinidad y no hay que leer un poquito más fino para ejercer una buena ciudadanía pero bueno también uno que sabe lo vota y en definitiva muchas veces sí vota iniciativas que prometen en las plataformas y después bueno suceden algunas cuestiones de negociación política que eso ya no podemos manejar o presentaste el proyecto y nunca avanza nunca llega vos lo podés presentar pero hasta que se trate el proyecto y se convierta en ley falta mucho Sarguini seguimos con él con su mirada hablando ya no de reforma judicial pero sí también de otro tema muy enorme que se está y se va a trabajar como es la reforma tributaria estamos también ante un dilema complejo de resolver porque la presión tributaria en el país es muy alta la presión tributaria promedio es 37% en un nivel de actividad que también mide la actividad informal para los formales para los que están se suele decir adentro del corral los que están formalizados y los que cumplen con sus obligaciones la presión tributaria está de mínima en el 50% entonces se puede seguir diseñar un esquema de crecimiento apoyado en la inversión si seguimos aumentando la presión tributaria a mí me parece imposible yo he escuchado decir a importantes legisladores del oficialismo decir bueno si quedó algo afuera del presupuesto cuando discutamos la reforma tributaria por ahí tenemos más recursos y podemos eso que quiere decir que se piensa aumentar impuestos hay margen para aumentar impuestos yo creo que no ahora tenemos déficit fiscal entonces nuevamente caemos en que hay que agrandar la masa de contribuyentes de alguna manera hay que encontrar la forma que los que están afuera puedan empezar a estar adentro no todos los que evaden son porque les encanta evadir las leyes y porque les encanta ir por afuera que los hay y que sacan ventaja de esa situación muchos evaden como va el comercio del barrio yo hago las compras camino ahora con todo el cuidado que me exige la pandemia además de ser población de riesgo como una cuestión de edad pero uno ve que en muchos casos si cumplen con las normas tienen que salvar se funden porque no soportan ese nivel de presión tributaria entonces muchos están afuera por solo por una ecuación beneficio-costo están afuera porque si cumplen con todas las normas tienen que estar afuera de otra manera cerrando bajando la persiana entonces eso hay que contemplarlo también hay que ir modulando como se puede avanzar en eficiencia y en equidad una reforma tributaria pero a su vez sin aumentar la presión tributaria por el contrario en la medida que el producto crezca la presión va a tener que bajar y para eso solo es posible si aumentamos la cantidad en eficiencia y equidad decía allí el diputado una situación que mismo el oficialismo lo dice lo reconoce de un sistema que está con el tiempo y era lo que hablábamos recién con Débora aquí en la mesa de cómo podés poder contratar más gente para que esté en blanco para que pueda sumar con sus impuestos a la ANSES para que pueda bancar a los jubilados al día de mañana que todos nosotros ya no podamos trabajar toda esa enorme rueda tiene que ver con terminar con la informalidad y es muy difícil en un país donde la presión tributaria es tan tan alta era una de las promesas del gobierno en una reforma tributaria este año después se hablaba que el famoso impuesto a las grandes fortunas que no era un impuesto se iba a introducir dentro de esa reforma previsional pero finalmente eso no ocurrió ojalá desde que Néstor Kirchner asumió por lo menos yo vengo escuchando que el IVA lo iban a modificar porque es el impuesto más regresivo pero qué pasa que pagamos todos exactamente que lo paga desde el que menos gana al que más gana cada vez que consumís algo y qué pasa cada vez que alguien llega al gobierno se da cuenta que es el impuesto que más recauda entonces es muy difícil modificarlo sí está en un nivel altísimo en comparación con otros países del mundo estamos pagando un IVA del 21% hay países de América Latina de Europa ni hablar que están pagando en orden del 10 11% el IVA con lo cual y el otro impuesto también que siempre aparece en la campaña pero que después se esfuma durante las gestiones es el impuesto a las ganancias otro impuesto también muy cuestionado que todos los candidatos siempre dicen que lo van a eliminar y que después llegado el caso no lo eliminan sobre todo para los trabajadores un trabajador parece un poco contradictorio que un trabajador pague ganancias es algo muy muy raro pero bueno quedó como todo eso que queda en la Argentina de aquella época la tablita de machinea y compañía y después se hizo algo totalmente natural un impuesto que pagan todos los trabajadores y además el piso para no caer en la pobreza era de 50 mil pesos y hoy el neto para pagar ganancias es 55 mil pesos entonces sos o pobre o ganas ganas estaba todo muy desdibujado exactamente y con un límite muy fino también te pasas de un peso entonces haces lo posible incluso para ganar menos si estás en blanco o no hacer horas extras porque si no pagas mucho impuesto eso de no hacer horas extras es terrible porque a ver que justamente las haces para ganar más con un pequeño aumento salarial pasas a pagar ganancias y a veces decís para qué hubo un aumento salarial si estás pagando ganancias pero bueno y de nuevo ganancias tienen los empresarios obviamente para eso son empresarios los trabajadores así exacto tenemos salarios sí pero después lógicamente se los ataca a los empresarios y repercuten los trabajadores y ahí toda la vuelta que uno está tan acostumbrado a ver y escuchar pero no vamos a claudicar en esto de querer seguir entendiendo y reclamando lo justo para el que trabaja lógicamente para el más vulnerable ni hablar y por supuesto también condiciones iguales para aquellos que quieran invertir en este país porque se necesita y mucho que empiece a funcionar que las leyes acompañen vamos a hablar justamente de este tema vamos a refrescar entre los tantos temas que están ingresando en extraordinarias periodo en el que estamos es hasta qué día exactamente chicos el periodo de sesiones extraordinarias las sesiones ordinarias arrancan el primero de marzo cuando viene hasta el 28 entonces de febrero o sea la pueden extender hasta ese día no es bisiesto este año está previsto hasta el 28 de febrero pero se pueden introducir nuevos temas más allá de de febrero sí sí de febrero claro con lo cual tenemos todo el verano de sesiones extraordinarias prácticamente bien pero como dice Débora se pueden ampliar los temas son sesiones presenciales por eso mismo que pasa con las comisiones las comisiones tienen que venir acá a ser comisiones o se puede llegar a mantener el estatus que teníamos ahora de la virtualidad maravillosa en el que no faltaba ni uno y era un placer y nuestro canal de hecho por supuesto las transmitía a todas por sumo con la situación de pandemia mucho más agravada con la cantidad de casos de COVID da la impresión de que la situación presencial en todo ámbito y sobre todo en el Congreso también se va a ver restringida ha funcionado las comisiones han funcionado bien con lo cual todo indicaría que van a seguir funcionando de manera virtual como venían siendo hasta ahora y que van a comenzar recordemos desde el 15 de enero empieza el trabajo de comisiones porque el 19 y 20 ya está previsto que haya sesiones así que previo a eso va a tener que haber un trabajo de comisiones para emitir dictamen y llevar al recinto estos proyectos de ley que están ya en carpeta enviados por el Poder Ejecutivo señores reforma judicial como les decíamos es uno de los proyectos que manda el Poder Ejecutivo fue aprobado en el Senado en agosto del 2020 y está incluido en el temario de sesiones extraordinarias y lo estamos hablando con todos los diputados para saber si oficialismo oposición donde están parados ellos incluso con la cuestión política porque la oposición básicamente dice no solamente se necesita una gran reforma judicial pero esta es la reforma que tiene que ver con la justicia federal concretamente en cuanto a las provincias son 55 juzgados federales de primera instancia que se crearán 18 juzgados federales penales de garantías nueve cámaras federales nuevas y se suman dos a las nuevas la Cámara Federal de Rosario Mar del Plata y General se suma perdón a la Cámara Federal de Rosario Mar del Plata y General Roca y hay dos nuevos tribunales orales federales en Chaco y Corrientes esto en cuanto a lo que se agranda a la fusión del fuero criminal correccional federal y el nacional en lo penal económico si toda una situación que desde la justicia también hubo y ya hemos escuchado mucha queja pero vamos a ver qué opinan diputados al respecto el diputado Ramón en este caso la reforma de la justicia federal de la Argentina es un proyecto que debe tratarse en el Congreso y hay dos temas que nosotros venimos marcando y remarcando el primero de ellos es que no es solamente un tema de derecho penal como lo plantea el presidente en el proyecto la reforma de la justicia federal tiene aparte de los temas penales en donde van a encontrar muchos especialistas que van a poder hablar del tema nosotros creemos que hay una deficiencia muy grande en cuanto a a la llegada de la justicia federal al ciudadano común a los temas de los consumidores y la protección del medio ambiente y el segundo tema el relacionado con la injerencia del poder central de Buenos Aires sobre aquellas causas que se tratan en la provincia que tienen temas relacionados con lo que nos ocurre en la provincia y que como los intereses por decir un caso al que yo me refiero siempre porque he sido parte del problema una empresa que tiene su domicilio legal en la capital federal la justicia federal puede llevarse las causas de temas que se tratan en el interior a ser resueltos en la capital federal y yo tengo la experiencia de ser parte de un caso que era los ciudadanos de toda la provincia de Mendoza contra la empresa Ecogas o la que distribuye el gas domiciliario el pago de la factura del gas domiciliario es un servicio público que es bastante caro y llegan facturas promedio en el invierno de 2.500 pesos pero en la provincia de Mendoza por el frío que hace por el largo del invierno por las condiciones climáticas una factura de gas del invierno tiene un promedio de entre 8.500 y 10.000 pesos y de ahí para arriba entonces hay un desajuste y un despasaje muy grande que nosotros lo planteamos judicialmente desde el año 2008 pero en el año 2016 un pícaro ministro de energía de apellido Arangure dijo che, ¿qué pasa? en Mendoza que vienen pagando tan barato el gas por las medidas judiciales que le privaban a la distribuidora de gas cobrar todo lo que se le ocurría y se trajeron el juicio a la capital federal y terminó fallando una jueza de apellido Bioti que saber quién es en un fuero contencioso administrativo en contra de los intereses del pueblo de la provincia de Mendoza entonces cuando hablamos de los intereses económicos sobre todo que se administran en la capital federal en el Gran Buenos Aires en el interior de la Argentina la justicia federal tiene mucha responsabilidad en eso ahora sí que siempre el diputado se encarga de hablar por parte de los consumidores es larga su trayectoria en ese aspecto y conocedor del asunto y con varios proyectos de ley que tienen que ver con el consumo y de hecho está liderando esta bicameral que no se habló más nada del código de consumidores un nuevo código de consumidores que tendrá la República Argentina una bicameral que se armó en medio de cierta polémica porque venía la comisión trabajando de consumidores trabajando muy bien hasta que llega esta bicameral a patear un poco el tablero pero bueno bienvenida sea por parte del oficialismo decían ya que se van a poner todos de acuerdo senadores y diputados para que no vaya el proyecto y vuelva como suele suceder con algunos otros temas de una cámara y otra la tenemos a Patricia Mounier por reforma judicial también por este mismo tema es bueno escuchar oposición oficialismo y aquí está la diputada Mounier el poder ejecutivo el presidente Fernández lo ha dicho en la propia campaña y lo ha dicho incluso en la inauguración de las sesiones ordinarias en el 2020 nosotros desde el Frente tenemos todas las intenciones de tratar las cuestiones que tengan que ver con lo que plantea el poder ejecutivo y porque absolutamente estamos convencidos de la necesidad de una reforma judicial el problema es el tema de la oposición que le ha puesto varias trabas al funcionamiento del Congreso durante todo el año porque primero no querían sesionar en forma virtual después no querían renovar el protocolo de sesiones virtuales finalmente tuvimos que sesionar presencialmente porque no quería hacerlo hay varias trabas respecto de algunos temas que no quiere tratar la oposición costó mucho se lo decíamos al presidente la semana pasada hubo temas como corte solidario el mismo movilidad jubilatoria y demás temas que costó mucho instalarlos y que lleguen al recinto porque la oposición realmente no quería saber nada con esas cuestiones creo estoy convencida de que ya lo vimos cuando tratamos las jubilaciones de privilegio de los jueces la oposición tiene una relación especial con el poder judicial lo demostró en su momento cuando no quería tratar el tema de las jubilaciones de privilegio y no quiere tratar tampoco cuestiones que tengan que ver con el poder judicial en general lo que habla de la connivencia que ha tenido el macrismo con el poder judicial digamos y que sigue teniendo digamos así que bueno esperemos que podamos despejar esas cuestiones y que podamos avanzar en ese sentido bueno y desde la oposición dicen lo mismo con la cuestión de que no quieren tratar el tema judicial o que lo tratan con intencionalidad política por los casos que tiene la vicepresidenta y demás es muy complejo poder entender los puntos de vista y unirlos porque son opuestos recordemos esto es proyecto de ley de reforma del ministerio público todo el funcionamiento del ministerio público después lo vamos a tratar con debía de ese tema exactamente pero queda la duda también que va a ser el gobierno con lo que fue el resultado del informe Beraldi que es el informe que armaron varios juristas durante todo el año pasado en donde se plantea una reforma a la Corte Suprema una profunda reforma tiene 950 páginas si querés leerlas en el verano te vas a divertir mucho hay gente que lo disfruta es una gran reforma a la Corte Suprema crea un estamento intermedio hay que ver si ese informe se transforma en proyecto de ley por parte del gobierno nacional para enviar al Congreso hay quienes dicen que lo va a plantear el presidente Alberto Fernández cuando inaugure las sesiones ordinarias el primero de marzo habrá que ver signo de interrogación alrededor de esto los temas más centrales salieron por decreto de necesidad y urgencia es una de las frases que se suele escuchar a la oposición y lo dijo el diputado Patiño entre otras cuestiones también sobre la reforma judicial nosotros por un lado tenemos una cámara que estuvo muy activa tratamos muchos muchos temas trabajó muy bien por lo menos en cantidad en las comisiones digamos estuvo muy activa pero por otro lado tuvimos 73 DNU entonces ahí eso habla de que no se están tratando en la cámara en esta actividad que tenemos los temas que son más profundos los temas más profundos y de más urgencias salieron por DNU y después vinieron dos o tres temas importantes como el de la el de la el impuesto a la riqueza que si vinieron digamos como como algo muy muy trabajado para por el oficialismo bueno ahora pasa lo mismo con esta todo lo que tenga que ver con la reforma judicial está el otro tema de pasar las funciones a la ciudad de Buenos Aires entonces ahí hay algunos temas que si son centrales en un modelo de país digamos ideológico que nos propone el kirchnerismo a mi lo que me preocupa es que ese modelo de país que ellos proponen esté concentrado prácticamente en modificar las instituciones para sacar un rédito en cuanto a digamos a ilusión de la justicia pero no haya un proyecto de país que nos propongan compartirlo porque eso es lo que le pedíamos en definitiva a Alberto Fernández propone un modelo de país y trabajemos en relación a eso con las diferentes miradas que tengamos es que claro dicen yo los miro y hago gestos es que uno y lo hago cuando hablo con ellos también en definitiva pero es complejo pedirle al oficialismo que gana con los votos que tiene que ganar decirle bueno compartamos en la mirada del proyecto del país y diputado a ver lógicamente y lo sabe la oposición el que gana determina y define que quieran por ejemplo llegar a un punto de escucharlos a todos como el proyecto de ley del consejo económico económico social donde ahí van a estar todos sentados en una mesa grande quienes son todos todos los actores sociales uno de los planteos que hizo juntos por el cambio durante todo el 2020 fue que el frente de todos no había presentado un proyecto de ley un presupuesto entonces no se conocía un plan económico ¿te acuerdan? fue el reclamo que se hizo durante todo el año y después le reprocharon cuando sí presentó un presupuesto que era un dibujo que quedó desactualizado claro bueno la inflación quedó como un poco vieja un proyecto de ley de presupuesto que también hay que decirlo se aprueba en medio de una pandemia en medio de una emergencia con la incertidumbre que propiamente genera esto una proyección económica que nadie en el mundo hoy sabe cómo va a ser esa proyección económica ni siquiera las grandes potencias del mundo saben hoy qué proyección económica va a haber este año con una pandemia como la que estamos viendo entonces es muy difícil gobernar enviar un proyecto de presupuesto sobre todo en este contexto internacional que vivimos de si grandes potencias del mundo y no quiero dejar pasar la situación vivida en las últimas horas en el Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos y lógicamente la reacción de los líderes del mundo incluso nuestro presidente de la nación y entiendo diputados ¿ha habido reacción en bloque o fueron reacciones de diputados sueltos con respecto junto por el cambio se emitió un comunicado el presidente Alberto Fernández se emitió un twitter donde cuestionó los hechos de violencia que inéditos históricos además en el Capitolio norteamericano murió una persona un simpatizante se sumaron más muertos se sumaron más muertos simpatizantes de Donald Trump bueno una situación inédita para los Estados Unidos ¿no? es así pasan cosas en el mundo y donde uno menos lo piensa y donde uno menos lo cree y la pandemia no se ha demostrado precisamente eso ¿no? incluso en los líderes mundiales con toda la fuerza y la potencia el Capitolio ya terminó que Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos en definitiva señores volvemos a nuestro país volvemos a la reforma judicial y volvemos a la oposición recién hablamos del diputado Patiño el diputado Suárez Lastra es un poco y según su estilo y su forma incluso de expresión más duro aún con calificativos y críticas hacia el oficialismo con respecto a reforma judicial el diputado Suárez Lastra dijo esto esta reforma nos parece mala de mala factura onerosa innecesaria no resuelve los problemas y el único problema de acceso a la justicia a los argentinos y entendemos que apunta básicamente a generar condiciones de mayor comodidad en la defensa de los cargos por corrupción que tienen los funcionarios del otro gobierno esta reforma para nosotros es un parte aguas muy firme frente a la situación económica que tenemos frente a la situación sanitaria que tenemos frente a los temas pendientes de tratamiento acelerar una reforma judicial a la justicia federal que se ocupa de la corrupción de los funcionarios me parece que es la demostración más cabal de que el interés predominante de un sector del gobierno y de la vicepresidenta es lograr su impunidad me parece que esto es malísimo para el clima de convivencia y cordialidad que requiere la Argentina en momentos tan difíciles como estos pero lo más grave en términos de la intencionalidad política es el régimen de subrogancias que permite que haya una manipulación sobre no una manipulación pero sobre todo una designación discrecional de los miembros del ministerio público los fiscales en el marco de un cambio del régimen jurídico que hace que toda la acción penal caiga en cuenta de los fiscales el régimen de designación de fiscales implícito en esta reforma implica una discrecionalidad del procurador general de la nación que a su vez está asediado para ser reemplazado por otro que no logra el consenso y que procuran cambiar la ley para que tenga mayoría y no sea una mayoría calificada la que designe el procurador me parece que son todos como un juego de pinzas tendiente a garantizar la impunidad Ahí está lo que decíamos anteriormente como decía el diputado Suárez las trae un juego de pinzas tendiendo a la impunidad que hay que hacer una reforma en tantos sentidos en este país y con tantas cuestiones inmensas como el trabajo como los impuestos como la educación de hecho se está estudiando incluso lo que es financiamiento de la ciencia argentina otro de los proyectos que está dentro de las extraordinarias por lo tanto son cuestiones muy inmensas que va a requerir y sí que se sienten todos que logren la mejor mirada posible para que todos nosotros podamos vivir más fácil más sencillo ni hablar de que ganemos más o que nos vaya mejor en nuestros trabajos y que la salud reforma de salud que los otros días el presidente de la nación lo mencionó otro de los temas fuertes te escuché al presidente en ese momento porque dice algo entra viene para acá viene para el congreso ¿no? Sí lo planteó el otro día incluso llamó la atención porque fue después de la reunión con Velocopit uno de los referentes de prepagas hay preocupación también en el ámbito sindical por este tema y está claro que el Poder Ejecutivo está preparando un proyecto de ley vinculado con la reforma en el sistema de salud Sí exactamente volvemos a reforma judicial que en realidad es la reforma sobre una forma de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en un país donde se está apuntando a que las investigaciones en todo el territorio argentino no solo en algunas provincias sea el sistema sí el sistema acusatorio Así es bueno es justamente el jefe de todos los fiscales el que es el Procurador General de la Nación lo que se está buscando lo que busca el oficialismo es modificar la ley orgánica de este Ministerio Público Fiscal a través de una ley que ya cuenta con media sanción en el Senado y que bueno aquí en Diputados una vez más el oficialismo tiene más difícil cosechar los votos necesarios lo que se propone en esta ley es modificar uno de los puntos más sobresalientes es modificar las mayorías que requeriría el Senado para nombrar al Procurador General de la Nación no olvidemos no olvidemos que se trata de un cargo que postula el Presidente de la Nación que en este caso el candidato Alberto Fernández fue el magistrado Daniel Rafecas cuyo pliego hasta el momento no ha sido tratado lo que planteó el Frente de Todos en el Senado es modificar esa mayoría hoy se requieren dos tercios de los presentes y el proyecto que aprobó lo que establece es una mayoría absoluta es decir la mitad más uno por otro lado otra de las modificaciones que se introducirían es que el Procurador General no pueda tener más de 75 años y además ese cargo ya no sería más vitalicio como ocurre hasta hoy sino que lo que se busca es que sea por 5 años y que ese cargo solo pueda ser renovado por única vez por otros 5 años más y por otro lado lo que no buscan cambiar es la cantidad de votos que se requieren para remover a esta figura hoy se requieren también dos tercios esa mayoría sí se mantendría pero bueno este proyecto de ley no recibió el aval o no fue acompañado por Juntos por el Cambio que todavía ni siquiera tiene una postura tomada respecto de si acompañará o no a Daniel Rafecas en caso de que se trate su pliego pero bueno frente de todo lo que estableció es no vamos a dejar que Rafecas o ningún candidato nos limite el proyecto de ley no olvidemos que Rafecas cuando se conoció la letra chica de este proyecto de ley él dijo que quería ser un procurador general que llegue a su cargo por el consenso y no por la elección de un único partido o bloque ¿hoy qué está pasando en la Procuración General? hoy está ocupada por Eduardo Casal es un cargo que está ocupado de manera interina laboralmente por todo punto de vista bueno se trató muchas veces en el Senado lo que se busca es removerlo de su cargo por las denuncias que ha recibido pero bueno por el momento él ocupó el cargo de forma interina una vez que renunció a Gil Carbó recuerden aquella procuradora que había sido nombrada durante el kirchnerismo denuncias que por supuesto también son resistidas diciendo que no hay una verdad en el fondo de la cuestión hay una tirantez muy muy grande y ahí uno ve si lógicamente cuestiones políticas sospecha que pueden llegar a haber más allá de lo que son vínculos laborales y cómo tienen que funcionar y sobre todo en un ministerio ni que hablar público fiscal pero bueno sí en medio de denuncias en medio de corridas y demás situación por demás irregular la que ha vivido Casal un hombre enorme larguísima trayectoria en el Poder Judicial está claro que el gobierno nacional tiene intenciones de avanzar con este tema lo dijo el propio presidente Alberto Fernández el otro día habló de la idea de meter mano en la justicia este sí palabras que también fueron interpretadas en todos los sentidos por la oposición pero bueno como decíamos recién está este proyecto de ley y habrá que ver qué pasa con una eventual reforma al todo el sistema de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia ¿no? el diputado Cornejo ha tenido mucha presencia mediática el año pasado por expresiones por sentar este una cuestión de independización te voy a ver esto me estoy confundiendo con otro sí tuvo un proyecto en su momento para independizar Mendoza de todo hubo señores 2020 aparte es un hombre muy crítico dentro del del propio interbloque juntos por el cambio un hombre que ha cuestionado a Mauricio Macri se alarmó al expresidente cuando era presidente y que nos confesó que sí que no se siente del todo cómodo en el área legislativa aunque está conociendo gente que sabe y mucho y otros que bueno no tanto pero que es un hombre más de la gestión del azar del poder ejecutivo el que es un hombre que fue gobernador en los últimos cuatro años dijo esto el consenso fiscal a ver para explicarlo porque no ayuda a los exigilíos consenso fiscal es la suspensión del consenso fiscal por un año más ¿qué decía el consenso fiscal que se aprobó en el 2017 2018 que las provincias se obligaban a bajar ingresos brutos ¿qué dice el nuevo consenso fiscal que suspende esa prohibición de aumentar ingresos brutos por un año eso es todo lo que dice el consenso fiscal el resto de las cosas son artículos menores castigos al no cumplimiento etcétera lo único que se les permite a las provincias es aumentar impuestos si alguien de los que nos está escuchando de los que nos está viendo alguno de los panelistas cree que aumentar ingresos brutos ayuda a los equilibrios a mejorar los equilibrios económicos bueno estoy dispuesto a profundizar esa discusión en ningún lugar ayudan a eso yo hablaba a los efectos de los desequilibrios por supuesto tiene ese artículo que no es menor las provincias se obligan por un año a no presentar litigios contra la nación los que ya lo tienen presentados suspenden los plazos y los que no han presentado por todo el año no pueden demandar a la nación esto último no impacta sobre los desequilibrios económicos pero indirectamente obviamente los restringe derechos federales de las provincias y ahí estaba con Martín con nosotros que le hicimos la nota ayer y bien vale recordar algunas de las palabras para retomar qué significa este proyecto de ley de consenso fiscal prorrogarlo porque es un consenso que ya estaba exactamente recordemos consenso fiscal que se aprobó bueno se llevó a un acuerdo durante todo el año pasado un largo entendimiento negociaciones del poder ejecutivo del presidente Alberto Fernández con los gobernadores el 4 de diciembre se firmó este consenso fiscal en el museo bicentenario ahí en la casa rosada con la presencia de todos los gobernadores a excepción del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y bueno obviamente tiene bastantes puntos a destacar conceptualmente bueno es de alguna forma un ordenamiento de todas las cuentas públicas lo que se plantean es límites también a las provincias para endeudarse moneda extranjera obviamente ahí dice concepto ponela ponela nomás ponela así vamos leyendo lo que está ah se fue espérate porque está lejos definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias qué es definir una estrategia lo que el gobierno está pidiendo a los gobernadores es que no gasten más de la cuenta es decir este no gasten más de lo que recaudan y tiene que haber cierta responsabilidad fiscal en este sentido bien en cuanto al registro tributario que durante 2021 las provincias adhieran al registro único tributario administrado por AFIP ¿hay un registro único tributario ya? exactamente sí lo que se plantea es adherirse a este registro porque muchas veces las provincias mantienen su propio registro y lo que hay aquí es la idea de unificar estos registros únicos para que haya también un cruce de datos bien bien está bien la próxima plaxi buple vamos a ver exactamente qué temas tiene este consenso fiscal 2021 distribución de recursos Martín se implementa a través de fondos del tesoro nacional claro no se distribuyen por coparticipación sino que directamente es el tesoro nacional que distribuye estos fondos que están a través del consenso fiscal bien perfecto parte directamente del tesoro hay plata supongo bueno ese es otro tema no no se presta discrecionalidad discrecionalidad y porque la coparticipación es automática claro ahí está hablando eso fue uno de los cuestionamientos que hizo la oposición exactamente la discrecionalidad en este tema y me faltaba una última de la anterior placa chicos reducción de impuestos prórroga hasta el 31 de diciembre la reducción progresiva de impuestos reducción progresiva es lo que decía Cornejo un poco que también les impide también a las provincias aumentar impuestos ingresos brutos estas facultades también que muchas veces tienen las provincias ¿cuál es la provincia más endeudada Martín? ¿cuál es la provincia más endeudada o entre cuáles están las que más deben? la verdad que no sabría decírtelo lo que sí podemos decir es que este consenso fiscal lo que le impide a las provincias es endeudarse en moneda extranjera bien salvo es decir en dólares básicamente salvo en casos excepcionales donde han contraído deudas con bancos multilaterales como el Banco Mundial o el BIM porque en general esos préstamos obtenidos son para la construcción de obra pública en proyectos de infraestructura de salud de educación en general cuando interviene el BID y esos organismos tienen que ver con fondos que van muy dirigidos a algo concreto que nos permite suficacia pero un punto no menor y que lo remarcábamos en la entrevista con Cornejo de este consenso fiscal también es la prohibición por un año a las provincias de presentar litigios contra la nación recordemos y por eso la ausencia de Rodríguez Larreta en la firma de este consenso fiscal porque la ciudad de Buenos Aires recordemos fue la que lleva adelante un litigio con el Poder Ejecutivo por la quita de coparticipación en la Corte Suprema bueno con este consenso fiscal las provincias por un año por lo menos no pueden presentar litigios contra la nación bien y la última placa el de Rodríguez Larreta se está recuperando ya dicen que está con menos síntomas de su COVID pero ya está un poco mejor ya que lo mencionamos deuda extranjera ahí estamos lo que acaba de decir no podrá incrementarse el stock de deuda en moneda extranjera excepto en el caso de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales lo dijimos el BID por ejemplo y procesos judiciales no se podrán iniciar procesos deberán suspenderse por un año los ya iniciados esto que significa poner calma el Poder Ejecutivo quería recordemos postergar por dos años la presentación de litigios cualquier provincia que tenga un litigio con la nación ahora con este consenso fiscal que se va a tratar aquí en la Cámara de Diputados en un proyecto de ley lo que se va a hacer es que las provincias durante un año no pueden presentar ninguna demanda contra el Estado Nacional porque una provincia puede llegar a iniciar una demanda por incumplimiento por incumplimiento claro por ejemplo recordemos el tema de las cajas previsionales donde en su momento habían presentado antes de que asuma Mauricio Macri que le tocó durante su gestión tener que abonar exactamente San Luis Córdoba tal cual que presentaron que presentaron Córdoba San Luis no me falta una Córdoba San Luis y Santa Fe que presentaron demandas judiciales y este año 2020 saldaron esa deuda exactamente eso fue antes del presupuesto me acuerdo claro y el litigio que lleva adelante ahora la ciudad de Buenos Aires con la nación justamente por la quita de coparticipación en la Corte Suprema de Justicia por eso lógicamente el consenso fiscal la ciudad de Buenos Aires no lo está firmando en este sentido bueno muchas cuestiones que vamos a ir analizando punto por punto esto recién empieza bueno no recién ya llevamos unos cuantos días de enero donde estamos repasando todos estos proyectos terminada esta semana seguramente se reintegrarán más diputados y diputadas a lo que es la discusión normal algunos lógicamente están con un descanso bien merecido ya que la última sesión fue ahí por sobre el filo del 31 fue el 29 y si el Poder Ejecutivo agrega temas va a haber más debate todavía más debate todavía por ahora como decíamos de manera presencial pero se entiende que si la cuestión pandémica está difícil bueno vamos a a estar considerando otras maneras como de hecho han trabajado durante todo el 2020 vía remota señores muchísimas gracias por acompañarnos como siempre una alegría que les interesen todos estos temas que son tan importantes porque tiene que ver con nuestra vida ni más ni menos chau hasta pronto Música Música ¡Gracias!